¿Qué pasa si el kirchnerismo no tiene acostumbrado a hacer trampa? Bien, Massa acaba de decir también ahora, en TN Todo se va sumando, en nuestro canal colega, que las pasos cuestan 50 mil millones y vuelve sobre la mesa el costo. En este caso es un costo que la democracia en algún momento decidió pagar y que ahora pareciera que hay una parte de la política que no lo quiere hacer. ¿Crees que va a venir por ese lado la discusión por el tema económico y que eso esconde obviamente a otra cuestión política? Casi que es una pregunta que tiene una respuesta en la pregunta. Sí, yo creo que obviamente es una cuestión política, no económica, porque si queremos bajar el costo de la elección en general, bueno, podés tomar otras medidas. Una de ellas es dar sanción definitiva al proyecto de boleta única de papel. Hoy tampoco el kirchnerismo tiene número para anular las pasos. Entonces yo creo que las reglas están para cumplirse. Lamentablemente el kirchnerismo no tiene acostumbrado a hacer trampa y creo que obviamente lo que hay que hacer aquí es apegarse a la ley. Carlos, sí, diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Le hago dos preguntas en una. Primero preguntarle qué va a ser la oposición en caso de que Cristina no acate la orden o la sentencia de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura. Bueno, en principio eso y después le repregunto. Mire, yo creo que obviamente los fallos no se discuten y hay que catarlo. Si la vicepresidenta no cumple con el fallo, va a caer en un incumplimiento de deberes de funcionario público. Yo creo que no hay que dar esta discusión porque esta discusión tiene que resolverla directamente el Consejo de la Magistratura que no puede aceptar el título de alguien que no tiene esa capacidad para ocupar ese lugar. Y la segunda parte de la pregunta tiene que ver con si el kirchnerismo verdaderamente está discutiendo el Consejo de la Magistratura o se circuncribe en un contexto de discutamos a la justicia por lo que pueda pasar con Cristina Kirchner. Yo creo que el tema es que el kirchnerismo lo que discute es siempre la decisión de tratar de condicionar al poder judicial. Lo viene haciendo o intentando desde el 2013 con la famosa ley de democratización de la justicia, lo intentó luego con las reformas judiciales, la reforma a la ley del Ministerio Público, ahora la reforma a la composición de la Corte. Lo cierto es que todo eso ha fracasado y creo que volvemos a lo anterior, valiéndose de trampas intentó tener un sillón más en el Consejo de la Magistratura y esto la Corte lo ha dejado bien claro, no corresponde. Y creo que los argumentos han sido muy determinantes y muy terminantes respecto de la acción de la Presidenta del Senado en cuanto al fraude que llevó adelante para quedarse con ese lugar.